Mi primer día de encierro, os explico, he estado en el Mercadona, quedo a comprar, estoy, estoy indignado por la mierda que estáis comprando, o sea, no había papel del culo, pero que mierda de apocalipsis estáis pasando, o sea, vamos a morir de categoría, mira, ya, sushi, más sushi, que igual me voy a morir, pero me voy a morir con clase. Yeah, ginebra, de la buena, no esa mierda que compréis, no, una tónica suez, sin calorías, por decir, bueno, me he dicho a tónica, pero no voy a engordar tanto, de la rosita, de la que vale dinero, miserables, que os habéis sacado todo el papel del váter y estaba lleno de condones, condones, nene, y lo mejor de todo, que digo, tiro la casa por la ventana, que solo se muere una vez, espero estar a la altura, ya te digo. Yeah, moes ando, que vais a morir bebiendo el ambrusco de un euro, coño, de la casa de Emilia esa, y hasta viaga, para dar la talla ahí, hasta el último momento, dos, tres, cuatro, lo que me eches, se te queda eso con una carga de camión de bombero, hombre, así sí que se vive el apocalipsis, así, ¿no?, comprando papel del culo. La verdad es que todo esto ya lo tenía, porque digo, en verano haré una fiesta loca de estas, ahí iba a comprarme una cosa al mes, pero bueno, ya, si me voy a morir, pues me muero, hostia, me muero bien, tal vez, que lo paséis bien, que estos son dos días, va, que lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, nos queda nada, nada, nada.